Continúa la polémica de los usuarios que deben pagar el cobro del impuesto predial, pues ante esta situación el Consejo de Bucaramanga estará debatiendo este tema. Pablo Vázquez, adelante. Buenas tardes, el alcalde de Bucaramanga ha citado al Consejo para evaluar el impacto de la actualización catastral. Mientras tanto, el Consejo ha pedido que sea un 35% este descuento a favor de la comunidad. En un comunicado, la administración considera que convocará a sesiones extras para duplicar los descuentos vigentes y ampliar el plazo para pagar. Aunque está equivocado en la forma, como citó, diciendo que él es el que le preocupa el incremento predial, cuando tuvieron ese estudio desde el mes de octubre, le ocultaron a la ciudadanía, le ocultaron al Consejo, le ocultaron a los gremios que preguntaron por el impacto tributario que iba a tener y hoy están pidiendo urgente un proyecto para incrementar este plazo. Al respecto, el presidente del Consejo consideró que el alcalde ahora sí está preocupado, cuando él fue quien ocultó lo que se venía a los usuarios. Estoy pidiendo que debe ser el 35% el beneficio tributario, porque en el 2019, aplicando esta nueva valorización, van a tener un exceso de recaudo aproximado de 45 mil millones de pesos, que ellos mismos no lo pusieron en el marco fiscal del mediano plazo, por consiguiente, no tenían presupuestados esos ingresos. El presidente estima que el descuento debe ser de un 35% y no de un 20%, como al parecer son las pretensiones de la administración municipal. Tampoco que van a subir de una manera exagerada, yo creo que voy a esperar a ver qué pasa con la resolución. Hay una posibilidad de que sea el 20%, pues que más adelante nos hagan el favor y no los descuenten, porque tampoco se puede quedar la alcaldía con esos recursos ajenos. No sé si esperar para no pagar o pagar. Mientras tanto, el Consejo de Bucaramanga ha solicitado a la comunidad este miércoles a partir de las 2 de la tarde su presencia para buscar el mecanismo que solive la situación del avaludo catastral. Desde el Consejo de Bucaramanga, les informó Pablo Vázquez. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.